Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Hoy vengo muy contenta porque traigo un vídeo muy guay por tres razones que ahora mismo os voy a decir. La primera que como estaréis viendo por el título es un vídeo de mis productos de Too Faced. Que para quien no lo sepa, Too Faced es una de mis marcas favoritas de más alta gama. Sí, porque para mí Too Faced es alta gama, aunque haya gente que diga que no. Para mí Too Faced es de alta gama. Y es mi marca favorita sin duda, me encanta Too Faced. Tanto por los packaging, la calidad de los productos, la variedad, no sé, me flipa Too Faced. La segunda es porque es mi primera colaboración. Para quien no se haya dado cuenta, yo no tengo ninguna colaboración con otras youtubers aquí en el canal. Porque no sé, no me gustaba hacerla, sinceramente. Pero año nuevo, vídeos nuevos, le voy a dar una oportunidad a hacer colaboraciones con chicas. Porque creo que es algo guay colaborar con diferentes personas y hacer cosas juntas. Y después ver los vídeos de las dos juntas, no sé, creo que es algo guay que os puede gustar a ustedes. Incluso a mí también me puede gustar. Porque yo veo colaboraciones y me encantan, así que ¿por qué no hacerlas yo? Y lo tercero, pero no menos importante, es porque es una colaboración con Vero, del canal Vero Vlogs. Que principalmente os digo que os voy a dejar su canal aquí abajo en la cajita de información. Y Vero es una chica que a mí me encanta, yo la sigo desde hace ya bastante tiempo. Y me encanta, hace vídeos así como del estilo de mi canal. Tiene vídeos de compras, de maquillaje, de favoritos, vídeos con sus chicos. Tiene vídeos, mis favoritos he de decir que son unos en especial. A pesar de que mi canal va de belleza, mis favoritos sin duda son los vídeos que hace, que no sé cómo llamarlo. Se puede decir de eventos de terror, no sé, por llamarlo de alguna forma. Uno de los vídeos que a mí me flipan suyos son las survival zombies, que gracias a ella voy a ir dentro de poquito a una. Porque lo descubrí gracias a ella y me enganché a todos sus vídeos y me encantan. Y después también hace vídeos así de vlogs, vlogs normales. Y también hace vlogs como yendo a la Warner, en fechas importantes como es Navidad, como es Halloween y demás. Y me gustan muchísimo esos vídeos. Es decir que de su canal son mis vídeos favoritos. Porque ya que yo no puedo ir, pues los veo a través de ellas. Nos informa de lo que hay guay por allí, de lo que hay nuevo. Y me encantan esos vídeos. Pero bueno, hace mil vídeos que me encantan. Es una chica majísima que sin duda sé que os va a gustar si no la conocéis. Que seguro que muchas de vosotras las conocéis. Pero si no la conocéis, aquí abajo tenéis el canal para que paséis a verla, le echéis un vistazo. Y si os gusta os suscribáis a su canal, que estoy segura de que os va a gustar. Y bueno, ahora empiezo a enseñaros los productos que tengo de Too Faced. Que la verdad es que tengo bastantes, así que me voy a andar ligerita para que el vídeo no se haga muy muy pesado. Los he metido todos aquí, porque para no dejarme nada. Y creo que no me he dejado nada, pero bueno, empiezo a enseñaros ya. Lo primero que os voy a enseñar que tengo aquí afuera es esto de aquí. Posiblemente todas las cosas que enseñe, las que lleváis tiempo conmigo, las hayáis visto en vídeos de compra. De regalos de cumpleaños, regalos de reyes y demás. Pero bueno, esto es un vídeo como más en general. Aquí lo enseño todo, todo. Y bueno, esto es como un kit de brochas. Dentro del neceser tengo otras cosas. El neceser es monísimo, ¿no? Lo siguiente, ahí lo veis con los corazoncitos. Y aquí tiene un osito precioso, es que me flipa el neceser. Y después parte trae 5 brochas. A ver, yo lo que pienso de este kit es que me flipa el kit. Las brochas son de una calidad genial. Pero creo que cuesta 60€. 60€, 5 brochas y un neceser. Caro, lo es bastante. Lo veo muy, muy caro. También es verdad que me lo regalaron por mi cumpleaños. Que me lo hubiera tenido que comprar yo, me hubiera doido en el alma. Pero el neceser y las brochas son espectaculares, de verdad. Esta brocha la uso yo para el colorete. Y es mi brocha favorita de colorete. Coge muchísima cantidad, que incluso hay que tener cuidado. Y bueno, después trae las 4 brochitas de ojo. Que trae una para difuminar, una para aplicar la sombra. Esta de estilo boli, que yo la uso para el lagrimal. Y esta que es como biselada pero gordita, que también la uso para difuminar. Y para hacer así la cuenca un poquito y después difuminarlo. Y eso, las brochas, he de decir que son geniales y es neceser súper bonito. Y bueno, ahora sí que sí voy con lo que tengo aquí dentro. Que he de decir que tengo muchísimas, muchísimas paletas. Más que nada, pero bueno. Voy a ir sacando y os voy enseñando. Lo primero que saco es esto de aquí, que muchísimas de ustedes la conoceréis. Es la Love Flash, que es la paleta de coloretes que salió en verano, puede ser, más o menos. Y bueno, trae 6 coloretes. Yo ya tengo uno muy, muy, muy tocado. Trae los 6 coloretes, me imagino que la conoceréis súper bien. Yo el que más tocado tengo es este. Y menos mal que tengo una mini talla ahí, porque se me agasta reponerlo. Pero bueno, en general son todos preciosos. Este es mi segundo favorito de la paleta. Son todos preciosos. Este yo pensaba que no lo iba a usar tanto y también le estoy dando un trote increíble. Y bueno, de pigmentación está genial. No sé si lo veréis. Pero está súper bien de pigmentación. Sigo con colorete, ya que estoy. Os enseño este de aquí, que también es que las cosas de Too Faced son todas conocidas y famosas. Así que seguramente lo que enseñe aquí lo conoceréis y no la gran mayoría. Este colorete se llama... No os voy a decir el nombre porque la voy a liar. Sparkling Bellini. Más o menos. Pero bueno, es de los corazoncitos estos que son tan, tan monos. Este colorete es el que yo llevo ahora. Tiene tonitos así como corales, este tonito así con destello. Yo lo mezclo todo. Y la pigmentación también es una maravilla. Y bueno, así de estos coloretes grandes es el único que tengo. Pero este creo que salió en verano también, el verano de 2016. No sé si estará en lineal fijo. La paleta de colorete sé que no está en lineal fijo. Pero este no sé si estará. Igualmente tenéis muchos coloretes de Too Faced. Así es un corazoncito súper mono. Y bueno, que eso, que me flipa el colorete. Sobre todo para verano con el morenito más que ahora. Aunque hoy lo llevo puesto, da la casualidad. Bueno, ya que estoy voy a terminar con los coloretes. Los últimos dos coloretes que tengo son estos de aquí. Que son dos mini tallas. Que es que los tengo que acercar porque con los focos no se ve bien. Son dos mini tallas. Las mini tallas están en esta paleta. O sea, estos dos coloretes vienen en esta paleta de coloretes. Pero da la casualidad de que son los dos que más me gustan. Es el Justify My Love y el Love Hangover. Total. Son los dos que más me gustan de la paleta de coloretes. Y si se me gastan de la paleta, pues ya lo tengo aquí. Y bueno, también hay que decir que estos dos también los estoy usando. Aunque los tenga en la paleta. Porque cuando me voy a casa de Víctor o lo que sea. Pues se me hace más cómodo llevarme esto que la paleta entera. Y bueno, aunque ya lo habéis visto en la paleta, os lo enseño. No pueden ser más cookies. Son una monada. Son súper pequeñitos, súper apañados. Para ir de viaje o lo que sea. No sé, me gustan un montón. Y cada vez que vea, quizás sin que vengan los coloretes, aunque lo tengan las paletas, me los voy a coger. Bueno, voy a empezar ya a sacar paletas de aquí. Porque es que me va a caer esto. Lo siguiente que os enseño son estas tres paletitas de aquí. Que son las tres paletitas que venían en la edición de Navidad del Gran Hotel Café. Y eso, venían tres paletitas. Ya las enseñé en mi vídeo de mis regalos de Reyes. Estoy súper espesa. Y bueno, la primera es esta. La voy a enseñar por si a mí no la ha visto. La primera es esta, que es así rosita. Y me encanta porque este tono me flipa. Este tono de aquí. Trae seis sombras y un colorete. Como podéis ver, que el colorete también es muy yo. Después trae esta de aquí, con la gallita de jengibre súper graciosa. Y bueno, esta en esta ocasión trae seis sombras y un bronceador. Cosa que se agradece, porque para que quiero tres coloretes, pues mira, un bronceador. Y de esta he de decir que este tono de aquí dorado es impresionante como pimienta. No sé si lo estaréis viendo bien, pero es increíble. Y la última es esta de aquí, que es como verdecita con las cositas rosas. Y es esta. Esta en esta ocasión trae un colorete como más coral, más tirando naranjita. Y este tono de aquí es mi favorito. Este y el verde, me encantan los dos. Y bueno, esto es otra de las cosas que no podéis conseguir. Pero bueno, todas las navidades hagan cosas súper parecidas. No iguales exactamente, pero parecidas. Así que las navidades siguientes, las navidades que vienen, estaros pendientes porque sacan unas cosas monísimas. Otra paletita que saco que también se puso muy muy de moda es esta de aquí, que es la de Niki Tutorial, la de The Power of Makeup. A mí esta paleta, tuve un amor o odio con ella, porque por fuera no me gusta, porque a mí el estampado de lopardo, es decir que lo odio, no me gusta el estampado de lopardo para nada. Respeto a quien le guste, oye, que no pasa nada. Pero a mí no me gusta, pero por dentro me ganó completamente y es que es súper bonita. Como veis trae nueve sombras, estas dos de aquí son increíbles. Y esta también me gusta un montón. Después trae dos coloretes, que nuevamente vienen en la paleta de coloretes, pero bueno, no me importa. Este es mi favorito, así que gastaré todo. Un iluminador y un bronceador. Y bueno, creo que es una paleta bastante completa. Ya tengo en el canal una review de esta paleta. Y gustó mucho, todo el mundo se lanzó a comprarla. Yo una de ellas y no me arrepiento para nada. Aunque por fuera la veo ya más bonita, pero yo lo de lopardo se lo hubiera quitado. Sigo con paleta. En esta ocasión es una que salió a la par de la de Niki Tutorial, que es la Totally Cute. Que esta venía solamente con lo de Too Faced aquí puesto. Y venía con las penaltinitas para pegárselas. Yo se las he pegado, sí, a lo gasto. Pero es que yo busqué una foto por Google y lo copié. Directamente puse las pegatinas exactamente igual, porque me gustó como lo vi. Y bueno, por detrás le puse estas dos pegatinitas, que me gustan un montón. Y esta paleta fue otra de cuantito que la vi. Dije, la quiero. Yo no soy Too Faced, como sabréis. Tiene muchas, muchas paletitas así de lata pequeñita. Pero la mayoría nunca me llamó la atención. Pero esta sin duda sí me lo llamó, porque son tonos muy potentes. Este verde es increíble, el verde este. Este de aquí, que es como un verde bosque exactamente igual. Y el rosa, pues igual. No tengo más que decir. Ustedes lo estoy viendo por vosotras mismas. También la veo una paleta súper completa, porque tiene los tres tonos para iluminar. Le acabo de meter la uña a uno. Pero bueno. Tiene los tres tonos para iluminar. Tiene tonos de transacción. Tiene tonos potentes. Y me encanta, porque yo no tengo muchas paletas así de tonos tan potentes como estos. Y aunque esta trae poco, me flipa esta paleta. Cada vez que quiero algo potente, voy a poner el verde este oscuro. Que es una pasada, vamos. Es súper bonita. Bueno, sigo con paletas. Ahora os enseño la colección que tengo de estas, que todas las conocéis. Que son estas de aquí. Es la colección... Chocolate, se puede decir. Aunque esta no es de chocolate. Esta naranja. Pero bueno, son las de chocolate. Las de olores. Para que me entendáis. Aunque muchas huelen. En total, ustedes me entendéis. Tengo la Chocolate Bar, que es la primera. La Chocolate Bar Semi Sweet, que es la segunda. Tengo la Chocolate Bon Bons, que es la rosita de corazoncito. Que es con los focos, no se ve. Estas van estas tres. Y tengo la Sweet Peach, que como sabréis es la de melocotón. Que ahora mismo está tan de moda, porque la sacaron el verano pasado. La quitaron, porque era edición limitada. Y ahora la acaban de volver a poner. Que se va a quedar el Linear Fijo. Y me gusta mucho que se quede el Linear Fijo, porque es una paleta preciosa. Hoy estoy maquillada con ella. Os la voy a enseñar, aunque la tendréis más que vista. Es preciosa. Yo he usado hoy los naranjitas. Y he usado este tono de aquí. Y algunos de aquí para iluminar. Y me flipas. Es una paleta preciosa, tanto por fuera, como por dentro. Puede ser más bonita. Y además, huele a melocotón, que da gusto. Después la más famosa, la Chocolate Bar. La primera. Que esta lo que no me gusta es que trae el práctico. Porque la Peach trae los nombres ya en la paleta puesto. Pero esta trae el práctico. Porque el práctico se pierde y es un desastre. Y esta es de tonos más marroncitos, más cálidos, más nude. Se puede decir. Pero también es preciosa. Yo soy de tonos muy así. Y después esta la Semi Sweet. Que de aquí todavía tengo este tono sin estrenar. Porque creo que esta es la que menos he usado. Ahora que lo estoy viendo, me entran muchísimas ganas de usar el tono este de aquí. Es súper bonito. Y no sé por qué no lo he usado todavía. Pero bueno. Aunque ahora he cogido poca pigmentación. Ahora mejor. Que eso. Es súper bonita. Y es la que menos he utilizado quizás. Si me tuviera que descartar alguna. Que no descartaría ninguna. Pero si tuviera creo que sería esta. Porque es la que menos he usado. Y la Bones Bones. Que me flipa tanto por fuera. Porque no puede ser más bonita con estos corazoncitos. Como por dentro. Porque también es de corazoncitos. Es que es preciosa. Mira este tono de aquí rosa. Que después los uso poco. Pero son los que más me llaman la atención. Es preciosa de verdad. Y este tono para iluminar. Me encanta. Y bueno. No os voy a hacer swatch de todas. Porque es que si no me llevaría aquí hasta mañana. Pero si queréis algún maquillaje. Con alguna de las paletas que estoy enseñando. Maquillaje y review. Porque puedo hacer un vídeo de una review y un maquillaje. Todo junto. Así ligerito. Si queréis un vídeo de alguna de las paletas que estoy enseñando en especial. Decídmelo por los comentarios. Que yo encantadísima. Porque este año otra cosa de las que no hago mucho en mi canal. Son maquillajes. Porque creo que no lo hago tan bien como otras chicas. Pero este año si me quiero animar a hacer más. Porque sí. Porque es algo que me gusta y me quiero animar a hacer más. Igual que con las colaboraciones. Pues me quiero animar. Así que dejármelo por los comentarios. Que yo encantadísima lo hago. Y bueno. La última paleta que tengo de Too Faced. Que es una paleta que es muy poco conocida. Porque yo antes de tenerla no la conocía. Me la regaló visto una vez. Que me monté en el coche. Venía yo de trabajar en Primar. Me monté en el coche y la tenía en el coche esperando. Y yo no la conocía. Y es esta de aquí. Pero menos mal que la conocí. Es preciosa. Por fuera como os digo. Porque es que los packaging de Too Faced. Packaging. Ya ni me sale. De Too Faced es que son increíbles. Aquí con la Torre Eiffel. Preciosa. Y por detrás igual. Súper bonita. Y la calidad no sé. A mí es que de Too Faced no me ha decepcionado. Nada, nada, nada. Todo me gusta muchísimo. Y por dentro es así de preciosa. Tiene unos tonos. A mí es que los tonos con shimmer y demás me gustan mucho. Así con... No con purpurina. Sino con shimmer brillantitos y demás. Me flipan. Este verde también es súper chulo. Este tono de aquí es un tono muy bonito. Muy especial. Pero muy bonito. Y bueno, creo que es una paleta a la que no se le ha dado tanto bombo la marca. Pero que merece mucho la pena. Además pigmenta también súper bien. Y que se debe de conocer más. Y bueno, ahora ya voy con cositas varias. Ya llevo 19 minutos con el vídeo. Madre mía. Os voy a enseñar cosas de ojos ya que estoy con la paleta. La primera es este lápiz de ojo que viene con la paleta esta que se llama Alok. La paleta esta. Y menos malo me vino con la paleta porque es que el lápiz este me flipa. Es este de aquí. Que no sé si lo dos veréis bien. Creo que sí. Aquí tiene como una parte para difuminar. Y aquí pues la punta del lápiz. De estos de los que se le saca punta. Yo no sé si veréis. Ya lo tengo gastado. Venía mucho más grandecito. Pero le he dado mucho uso porque es una maravilla este lápiz. Pimenta negro, negro, negro. En la línea de agua de una sola pasada ya es como si tuvieras hartado de hacer ahí hincapié. Porque pinta muchísimo negro. Además a mí por lo menos me dura bastante en la línea de agua. Y arriba me dura donde me lo ponga. Vamos. Es una maravilla. Así que también es bastante cremosito. Que no te duele así al aplicarlo. Porque deslizándolo flojito ya se marca bien. Y no sé. Es una maravilla este lápiz. El precio me imagino que unos 20€. Pero es que de tu face yo creo que nada vale menos de 18€. Yo creo que todo es de 18€ para arriba. Pero bueno. Juntando puntitos de Sephora y ofertitas y demás. Podéis conseguir las cosas más baratas. Otro delineador de ojos que lo enseñé en mi último vídeo de favorito. Es este de aquí. Es el que es como en formato rotulador. Que trae aquí el corazoncito este. Y bueno. Ahí lo veis que es en formato rotulador. También un pigmenta que da gusto. Súper negro. Me gusta mucho porque la punta es... A ver. No es dura, dura, dura. Pero sí que es resistente. Yo no me podría hacer delineado con una... Con las puntitas estas de fieltro que a la gente le gusta. Que se menea entera. Yo con eso no sé. Y con esto tampoco sabía. Pero con este me manejo bastante bien. Me lo hago muy fácil el delineado. Y me gusta bastante. Además la pigmentación que tiene y lo que dura. Para mí es una maravilla. Voy con máscara de pestaña. Y también es uno de mis favoritos que enseñé en el vídeo. Que es la Better Than Sex. No sé ni hablar. La Better Than Sex. Es esta de aquí. La tendréis más que vista. Como veis tengo tres. Y es que una que es la que tengo en uso realmente. Os la voy a enseñar para que la veáis por si alguien no la ha visto. Es esta de aquí. Que ya está la pobre está muriendo. Ya le quedan pocos días. Pero bueno la estoy intentando aprovechar todo lo que puedo. Tengo otra que es igual que esa. Y tengo otra en lila. Que venía con la paleta de Niki Tutorial. Esta es en un tono lila. Como podréis ver creo que se nota bien. Y es súper chula. Me flipa. Y bueno la otra que no he enseñado. Es negra que no la voy a abrir. Porque no la tengo abierta. Y es mi máscara de pestaña favorita. Me da muchísimo volumen. Me las alarga. No sé. Me flipa esta máscara de pestaña. He escuchado a gente. Que dice que se le seca muy pronto. No sé. Yo la estoy usando. La tengo desde la que he pasado más o menos. Y todavía la estoy usando. Y a mí me sigue dejando las pestañas a mí. Así que no sé si serán algunas que vienen mal. O gente a la que no le gusta. No sé. A mí personalmente me encanta. Otra cosa es la prebase esta de Too Faced. Que también la conoceréis. Porque también es muy famosa. Como veis esta es una mini talla. Y a ver. Yo os digo que a mí me gusta. También he escuchado a la gente a la que no le gusta. A mí es que de Too Faced todavía no me he topado con una cosa que no me guste. Pero yo he de decir que no tengo el párpado graso ni nada. Yo tengo el párpado normal. Y tampoco me llevo una barbaridad de horas maquilladas. Y cada vez que uso sombras pues son sombras buenas. A mí con esta prebase por ahora nunca jamás me ha sacado pliegues. Ni se me ha caído la sombra por la cara ni nada. A mí me duran muchísimo los maquillajes con esta prebase. No sé a otra gente. Yo os estoy contando mi experiencia. Pero vamos. Yo creo que os puede ir bien si no tenéis el párpado graso ni nada. Si lo tenéis graso no sé. Porque yo no lo tengo y no sé cómo os irá. Pero os abro desde mi experiencia. Y a mí me gusta bastante cómo va. No sé. Tengo ahí una que ya se me está gachando. Y esta es otra que tengo entera. También os digo que no sé si yo me gastaría el dinero en esta. Porque igualmente me va bien una prebase de 7 euros. Como puede ser la de Milani o una de Nis que también tengo ahí. Que también me van bien. Así que no sé si me gastaría lo que cuesta esta. Pero irme me va estupendamente. Y es la que uso a diario. A ver a diario. Yo a diario no me maquillo tanto. Pero que es la que uso siempre. Vamos. Siempre he hecho mano a ella. Y ya la última cosa de ojo. Es esto de aquí. Que es un glitter de Too Faced. Os lo voy a abrir. Venía con la paleta de Niki Tutorial. Espero no liarla. Porque esto puede salir por todos lados. Es este glitter de aquí plateado. Es una pasada. No lo he usado todavía. Porque todavía no me he comprado una prebase de glitter. Pero tengo muchísimas ganas de usarlo. Pero no sé. Es que nunca me da por comprar la prebase de glitter. Pero bueno. Me la compraré. Y me compraré glitter. Porque tengo muchísimas ganas de jugar con esa. Voy a terminar con las cositas de rostro que tengo aquí. Y que no había enseñado. Lo primero son los Chocolat y Soleil. Como veis todo lo que tengo ya son mini tallas. Que es que a mí me encantan las mini tallas. Porque puedes probar las cosas. Y duran bastante. A mí por lo menos me duran bastante. Y bueno. Estos son unos bronceados. Es un bronceador. Que huele súper bien. Huele dulce. Ahí lo veis. Son más que conocidos también. No sé si os lo enseño así se verá. Bueno. Son más que conocidos. A mí me gusta muchísimo el aspecto que me dejan en la piel. Y además el tono. Yo que soy blanquita. Me gusta como me queda. No es nada exagerado. Y me gusta mucho. Y después estas dos cositas de aquí. Esto. Que yo quería el tamaño grande. El tamaño normal. Pero bueno. Así lo pruebo antes. Es el famoso iluminador este de Too Faced. Que trae ahí como un cachillito. No sé si lo oí bien. Que trae como un tonito rosa. Y otro tono más blanquito. Ya lo he usado. Me gusta mucho. Cuando se me gaste. Quiero el grande. Lo sigo queriendo. Y es que además el grande es buenísimo. Me flipas. Y la mini talla es bonita. El grande ya es súper chulo. Y bueno. Lo otro que tengo es esto de aquí. Que se supone que es un bronceador luminoso. Pero a mí esto de bronceador no me gusta. Es esto de aquí. A ver. No es que el producto no me guste. ¿Vale? Simplemente que yo lo usaría para otra cosa. O para iluminar. O para sombra. O incluso como colorete. No como colorete. Creo que no. Pero es que es un tono dorado. Y un tono dorado. Así con brillante. Es que lo veo más de iluminador. No sé. Yo de bronceador esto no lo usaría la verdad. No sé. Para gustos los colores. Otra cosita que tengo es esta brochita de aquí. Que está sucia también. Que es también de uno de los kits de Navidad. Y es preciosa. Es súper suave. La uso muchas veces para el iluminador. Y no sé. Me gusta un montón. Se me olvidaba enseñar otra cosa que tengo aquí de rostro. Y es esto de aquí. Es la prebase de rostro. Y a ver. Os digo igual que con lo de ojo. A mí me va bien. Me gusta porque no me reseca la cara. Yo tengo la piel. Es que mi piel es muy extraña. De verdad. No sé ni cómo explicaros cómo tengo la piel. Porque la tengo grasa. Que me la noto más grasa que nunca. O la tengo hasta con que se me despelleja la piel. No sé. Pero a mí me gusta bastante. Como me deja. Ya se me está gasando la pobre. Me gusta bastante porque me hidrata la carita. Como que me la prepara para el maquillaje. Y el maquillaje me dura bastante con ella. Así que a mí no me salen brillos ni nada. Así que me gusta. También os digo que no sé si me gastaría lo que cuesta. Porque creo que cuesta treinta y tantos euros. Y bueno. Ahora sí que sí. Voy con labiales. Que tengo cuatro nada más. Menos mal. Menos mal. Porque ya llevo veintiocho minutos de vídeo. Después recortaré como pueda. Primeramente tengo dos meltes de estos de los normales. Que son mini tallas. Que son monísimos. No sé si los veréis. Y bueno. Uno es el tono peony. Y el otro el tono chihuahua. Os lo voy a enseñar en la mano. Ya que estoy total. Un poquito de más tiempo. Creo que no os va a importar. Ya que estamos aquí. Lía. Es un tono rosito. Y un tono más nude. Aquí está. El tonito. Este es el chihuahua. Y este es el otro. Son dos tonos que me gustan mucho. Aunque ahí se vea tan oscuro. No es tan oscuro. No sé cómo se verá después de editarlo. Son tonos que me gustan mucho. Y además he de decir que a mí me duran bastante estos labiales. Y son hidratantes. Son cómodos. No sé. Me gustan un montón. Y quiero más de estos labiales. He de decirlo. Y bueno. Los otros dos que tengo son los meltes mate. Que también me flipan estos labiales. Ahí los tenéis. Ya veis que no tiene nada que ver un tono con otro. El rosa fuerte se llama Ben y Snap. Y el tono nude se llama Chill Star. He de decir. A ver. Estos labiales me encantan. Duran muchísimo en el labio. Cuestan creo que 20,50€ o aproximadamente. Duran muchísimo. Son muy muy cómodos de llevar. A mí no me incomoda absolutamente nada. Os lo voy a enseñar en la mano. El tono rosita es este. Es una pasada el tono. Es que me flipo. Pero del que tengo un poco de queja es del tono nude. Porque el tono me encanta. Es súper bonito. Pero ahora os voy a decir lo que me pasa con él. A ver si ustedes me ayudan. Ahí tenéis el tono nude. Es un tono de los que yo uso realmente poco. Pero que ahora me está dando mucho por usar los tonos así. Y es súper bonito. Pero lo que me pasa con este labial es que se me marcan todas las líneas del labio. Absolutamente todas. Se me mete por las líneas del labio. Y se me ve el labio como agretado. A ver. También puede ser que cada vez que me lo ponga tenga los labios mal. Porque ahora con el frío a mí se me ponen los labios fatal. Se me queman mucho. Lo probaré cuando tenga los labios mejor. Porque este realmente no lo tengo desde hace mucho. Lo probaré cuando tenga los labios mejor. A ver si me sigue pasando. Pero bueno. Si alguna tiene alguna solución para esto. Decírmelo y dejármelo en los comentarios. Y bueno. Hasta aquí las cositas. He terminado. A ver cómo recorto para que no se haga tan largo. Porque me he jartado. Deciros que espero que os haya gustado el vídeo. Que ya sabéis. Pasaros por el canal de Vero. Que va a tener un vídeo como el mío. Enseñando sus cositas de tu face. Que yo estoy deseando verlo. Porque este vídeo me encanta. Me encanta tu face. Y tengo muchísimas ganas de ver su vídeo. Por aquí tendréis su canal. Y sin duda os recomiendo que la veáis. Y bueno. Como os he dicho antes. Si queréis algún vídeo en especial. De algo de lo que he enseñado. Decídmelo que yo lo hago encantada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos, muchos besitos. Chao.